Niki Minaj ha armado tremendo revuelo con un inocente mensaje de Instagram que publicó este viernes, donde sugiere que está saliendo con su colega, el rapero Eminem. El mensaje apareció a horas tempranas y en él se observa a la cantante nacida en Trinidad y Tobago cantando a ritmo de rap, parte de su tema, Big Bang, que dice en parte, conocí a Slim Sadie, apodo de Eminem, una vez que pruebas lo negro regresarás. Uno de sus fanáticos no pudo contener la enorme curiosidad y le preguntó a la intérprete de 35 años, ¿estás saliendo con Eminem?, a lo que ella simplemente contestó, sí. Muchos opinan que esto no es más que una estrategia publicitaria o una broma, de las que acostumbra jugar la cantante. Especialmente porque tras su mensaje el rapero de 45 años le contestó con el tema, Girl, you know it's true. En él le decía, bebé, pensé que lo íbamos a mantener en secreto hasta, el día de, la boda. A lo que Minaj respondió, cielos, hablemos cuando llegue a casa. Eminem es divorciado y recientemente se quejó en una entrevista con Vulture.com de que últimamente no ha salido con nadie. Es duro. Desde que me divorcié he tenido un par de citas pero nada se materializó de tal forma que lo quisiera hacer público, dijo. Salir con alguien no es como la onda en que estoy por ahora, por su parte, Minaj nunca se ha casado, pero estuvo en una relación con Safar y Samuels, que duró 12 largos años. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.